¿Qué pasa con la señora María Loria Invertre Pender? ¿Qué pasa con la señora Loria Invertre? ¿Qué pasa con la señora Loria Invertre Pender? ¿Qué pasa con la señora Loria Invertre Pender? ¿Qué pasa con la señora Loria Invertre? ¿Qué pasa con la señora Loria Invertre Pender? ¿A usted no le vio nada fuera de lo normal? Sí, tenía un golpe en la cara. ¿No es un golpe en la cara? ¿Qué tenía? Un golpe en la cara. Dicen que fue cuando se cayó. Es lo que ellos dijeron, eso fue un poco aceptar. Se pudo aceptar otra cosa porque… Gracias.